qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de el futigalpa versus el real españa siendo un partido muy importante para ambos equipos recordemos que el equipo de el futigalpa también tiene muchos jugadores que están en un buen momento recordemos que el equipo del futigalpa casi le gana al equipo de el olimpia siendo un partido muy pero muy importante para ambos equipos pero el equipo de el real españa en sus últimos partidos no le ha ido muy bien así que será un partido muy importante para ambos equipos siendo un partido donde el equipo de el real españa también buscará la victoria bueno ojalá que gane el mejor en este importante partido que tendrán que jugar ambos equipos bueno este partido se jugará a la hora siete y media de la noche hora de centroamérica será un partido muy importante entre estos dos equipos como es el futigalpa versus el real españa bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver en tbs deportes bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que ustedes suscribanse activa la campanita tenerla y hasta la próxima